Para contrataciones, llámanos, 713-418-9711, 713-418-9711, DJ Koda. Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel, a precio caro de las 8 a las 10. En una esquina era joven y fiel, era rosa y espina y se llamaba no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel. Era un mocoso y tan solo le miré, de pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón. De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. ¿Qué caso tiene regresar ahora que estás? Arrepentida y con el cuerpo bien gastado, si cuando estabas nunca supiste apreciar, mis sentimientos creo que nunca te bastaron. No se me olvida que hasta me hiciste en llorar, cuando te fuiste me dejaste bien enganchado. ¿Quién pensaría que hasta me quise matar? Y ahora regresas con el corazón quebrado. ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón. Y eso te pasa por andar de presumida, pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo. Y ahora resulta que no pudiste encontrar, ninguno que como yo te hiciera temblar. Te diste vuelo bien lo sabes, te salieron mal tus planes, y ahora vuelves, dices que quieres regresar. Pero lo siento sabes que no iba a esperar, y aquí en mi cama ya ocuparon tu lugar. ¡Gracias! 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 de Houston no han querido desarmar, y el cachas de oro les grita, primero me han de matar. Una palomita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en la sombra de un guayabo, corrocú, corrocú, le cantaba el palomito, corrocú, corrocú, te volvieras un nidito. Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera, corrocú, corrocú, le cantaba el palomito, corrocú, corrocú, que volvieras un nidito. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón, porque la joven te amaba en un tiempo. Ahora es dueña de otro corazón, como a las once se embarca Lupita. Se va a embarcar en un buque de vapor, y yo quisiera formarle un chubascón, y de tenerle su navegación, si supiera chaparrita cuánto te amo. es porque tú eres el bien de mi vida. chaparrita tú serás la consentida, y ándale, ándale, correspóndele, ándale, 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 ándale. ¿Para qué quieres, amor? ¿Para qué quieres, amor? Es que tengan dueño. Chaparrita, todas las noches te sueño, y ándale, 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 ándale. Para consultaciones, llámanos, 713-418-9711, 713-418-9711, DJ Conan. ¿Para qué quieres, amor? Es fingido. ¿Para qué quieres, amor? Es fingido. Es que tengan dueño. Chaparrita, todas las noches te sueño, Noches de sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor